Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en Cáritas, Diocesana, Mondoñedo, Ferrol, que como cada año presenta su cuenta, su memorial anual con respecto al ejercicio anterior, es decir, en esta ocasión al 2017. En esta memoria nos damos cuenta de todas aquellas actividades que llevan a cabo esos programas y a toda la gente que ayuda y por eso esta tarde queremos saber cómo se encuentra la situación de Cáritas y más concretamente cómo se encuentra Ferrol, si se está saliendo de la crisis y cada vez hay menos personas necesitadas. Y para hablar de todo esto nos acompaña Marta Pazo, Coordinadora General de Cáritas, Diocesana, Mondoñedo, Ferrol. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Como comentaba, presentaban la semana pasada esa memoria anual de Cáritas. ¿Qué valoración haría a grandes rasgos? Bueno, pues, a grandes rasgos, pues durante el año 2017 hacemos un balance un poco negativo en cuanto a lo que son ingresos que hemos tenido, ¿no? Un poco se ha transmitido esa salida de la crisis, ¿no? Por parte de los medios y es algo que no estamos apreciando en la comarca. Entonces, un poco el balance general es ese, ¿no? Cronicidad en la comarca y no salida de la crisis. Vamos a ir desgranando poquito a poco este informe. Se destinaba un millón de euros para seguir con su cometido. ¿A qué se ha destinado? Bueno, tenemos seis programas básicos. El primero es el de territorio, el que llamamos el programa Tecendo Redes, que abarca todo el territorio diocesano. Se desarrolla en los siete arciprestazgos de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Y la labor se realiza a través de 58 caritas parroquiales. Este programa está destinado a lo que es la atención primaria de las personas o familias en situación de necesidad. Luego, otro de los programas que ocupa la mayor parte de nuestro presupuesto es el programa de empleo. El programa de empleo se trata de abrir un itinerario de empleo a la gente que acude a caritas, porque está en una situación de desempleo, normalmente de larga duración o gente con dificultades para encontrar una salida. Podemos decir que este es uno de los pilares básicos, porque es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no se consigue, si no se forma, la persona es más difícil que vuelva a la vida laboral. Sí, efectivamente. Las personas con las que trabajamos, una vez cubiertas lo que son las necesidades básicas, el objetivo es promocionar a esa persona. Y la forma es hacerlo a través de la inclusión, consiguiendo un empleo. Para ello realizamos diversos cursos de formación ocupacional, en los que este año han participado 110 personas. Y con ello se abre la puerta a conseguir ese empleo. Luego, el resto de los programas serían el de Personas sin Hogar, que desarrollamos aquí en Ferrol, a través de nuestro centro de día de inclusión social, Gabriel Vázquez Seijas, en el que tenemos un servicio de desayunos y meriendas, una cafetería continuada de 8 de la mañana a 7 de la tarde, tenemos servicio de consigna, tenemos un punto net para que puedan tener acceso a las redes y a la información. Y además tenemos dos trabajadoras sociales y una pedagoga que les proporcionan acogida, escucha, atención de necesidades básicas, ayudan con trámites de tipo administrativo, la obtención de un riesgo o trámites de extranjería. Y un poco se hacen talleres de formación y participación activa. Aprovechando que me ha hablado de este centro de día de inclusión social, en octubre de 2017 se producía esa nueva apertura después de esas obras. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues la verdad es que las obras nos han servido para dar un giro radical a lo que era nuestro programa de Personas sin Hogar. Con las obras no solo se ha conseguido un espacio más digno, sino que lo que es la propia arquitectura del edificio, lo que nos permite es hacer un trabajo más promocional con las personas sin hogar. Son espacios muy abiertos, muy visibles, donde se promueve la participación de esas personas en el centro, que no se queden nada más que como un lugar de paso o donde tomar un café, sino también un poco involucrarlos en la vida, en el día a día del centro. Eso nos permite un trabajo mucho más cercano con esas personas y mucho más promocional para ellos. El centro, las obras también nos han permitido que sea el centro autorizado por la Junta de Galicia. Eso nos da también más facilidades a la hora de crear un proyecto alrededor de él, a la hora de conseguir más financiación y, bueno, y de alguna manera tener un centro regulado para las personas que lo necesitan. Y, bueno, en septiembre abriremos nuevos servicios, porque esto solo ha sido una primera fase de obras, pero en septiembre esperamos a poder abrir el servicio de duchas, vestuarios, ropero y lavandería, lo cual es un paso más hacia, bueno, el acompañamiento y el apoyo de estas personas sin hogar. Te había cortado, llevábamos tres programas, quedan otros tres. Vale, pues el siguiente, hay un programa de mayores que está circunscrito a una zona del rural que se llama Abadín, el Lugo, que pertenece a nuestra dióspresis, en donde, bueno, los recursos de la administración no eran suficientes para las personas mayores, solas o sin apoyos familiares, en una situación un poco más crítica. Y luego tendríamos el programa de familias. El programa de familias está muy vinculado al programa de territorio y, bueno, son familias también con las que se trabaja de una manera más cercana, pues un poco el salir de esa crisis familiar, por motivos de desempleo, por muchas familias migrantes, que no tienen los papeles en regla, que no tienen empleo, algunas de ellas incluso sin hogar. También tenemos clases de apoyo a menores, pues que no tienen ese apoyo en casa para realizar sus tareas, para salir adelante. Y luego, por último, tenemos lo que es el programa de vivienda. Tenemos dos tipos de vivienda. Una son las que llamamos las viviendas de tránsito a la vida autónoma. Nos sirve de apoyo también para el programa de personas sin hogar. Es un recurso más, un paso más hacia la vida autónoma, donde esas personas, pues que se les proporciona una vivienda durante el tiempo que sea necesario para que ellos puedan ya tener los recursos suficientes de autonomía para su vida. Y luego están las viviendas de emergencia, que son otras cuatro, y que están destinadas más a esas familias en situación de vulnerabilidad, que necesitan, pues porque aún necesitan arreglar temas de extranjería, están en periodos de transición, en los que no pueden encontrar un trabajo de un día a otro, pues que necesitan a lo mejor desarrollar otras habilidades, de tipo personal, social o laboral, y un poco son familias con niños con menores a cargo y se les proporciona ese lugar de refugio, por lo menos hasta que puedan vivir autónomamente. Estos programas que han contado con un capital similar al que invirtieron años anteriores, el mismo, lo que sucede es que esto no hablaban de un descenso por parte de la aportación privada. Sí, bueno, este año, el 2017 y en el 2018, pues va a ser lo mismo, sí que es verdad que lo que son entidades privadas, pues hemos notado una disminución en esa financiación. Supongo que es derivado de toda la anunciada salida de la crisis, pues que lo cierto es que hay ciertas entidades que nos han dado donaciones importantes, financiaciones importantes y que se han acabado. Entonces, bueno, pues esto, claro, ha repercutido en gran medida a nuestro presupuesto. El número de socios, tenemos unos socios fieles y se mantienen más o menos en la línea, pero antes, pues había muchas donaciones particulares que han sufrido un descenso enorme en este último año. Y, bueno, en ese sentido, pues también es un poco misión nuestra la sensibilización, un poco la comarca y esa búsqueda de socios y donantes. De hecho, de ahí esa campaña que van a llevar a cabo con motivo de esta desmovilización solidaria, podemos decir, como comentaba, una campaña Tu compromiso mejora el mundo. Sí, bueno, ese es el lema de este año, un poco de Cáritas, y sí, es una campaña dirigida a la sensibilización de la gente, un poco de motivación del voluntariado, de los colaboradores, un poco para incentivar esa participación y ese compromiso en lo que es la acción social de nuestra comarca. Centrándonos en la comarca, en Ferrol, ¿cuántas personas atendieron? ¿Cuántas personas dependientes necesitan ayuda? ¿Cuál ha sido el número de personas que se han atendido en función, tal vez, haciendo un balance con respecto a un año anterior, si ha mejorado un poco la situación? Bueno, en lo que es Ferrol, en concreto, el arciprestato de Ferrol, ha habido un pequeño descenso de los beneficiarios. Este año se han atendido a 1.979 personas, son unas 776 familias. Sí que es verdad que ha habido un ligero descenso. Este descenso no es muy significativo, sobre un 9%, y sobre todo teniendo en cuenta que las solicitudes de esas familias están siendo mucho mayores. Es decir, no es tanto, a lo mejor, como el número de personas que lo necesitan, sino como el número de personas al que llegamos, realmente. Sí que es verdad que hay muchas solicitudes que no podemos atender. Entonces, bueno, lo que son las necesidades básicas y primarias se atienden, pero sí que nos damos cuenta que no llegamos a la promoción de esas familias, que es un poco el siguiente paso del que nos gustaría, para lo cual necesitamos los recursos. Teniendo en cuenta estos datos y la situación de la comarca, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Qué es lo que la gente necesita cuando llega y pide ayuda? Como me comentabas, no se puede atender a todos. ¿Cuáles son las partes que quedan más desatendidas ante la falta de medios y de mayores recursos? Bueno, evidentemente, lo primero que se atiende y que siempre se atiende es la solicitud de alimentos, ropa, necesidades básicas. Los trabajos con menores en cuanto a escolarización, ayudas para el transporte, lo que llamamos atención primaria, esa red de atención primaria, se intenta cubrir en lo máximo que podemos, farmacia, óptica, bueno, necesidades básicas, las cosas del día a día. Lo que queda sin cubrir, bueno, nosotros queremos pensar que no nos podemos quedar en una labor puramente asistencial, es decir, el dar ropa y el dar comida es necesario, pero no es suficiente. Lo que queremos es hacer que esas familias no se cronifiquen, su situación, para los cuales tenemos que luchar por su autonomía, por conseguir su autonomía. Entonces, ese paso un poco más allá que va a esa promoción familiar, a ese estudio más hondo en las necesidades, pues eso, en cuanto a formación o un empleo, ahí es donde quizás tendríamos que llegar a más y donde quizás es más necesario los recursos de la comarca, en ese sentido. Un poco la colaboración de empresas, eso, el buscar la forma de dar salidas a esas familias. Una de las tareas más difíciles porque podemos ver que el número de personas desempleadas es bastante alto y esa búsqueda del empleo parece que es uno de los objetivos de muchísima gente, por lo tanto, uno de los más difíciles. Sí, además, bueno, no debemos olvidar que nosotros trabajamos con colectivos en situación de exclusión, eso significa que muchas veces la formación con la que cuentan es más baja, hay mucha gente joven que ha trabajado pero que en la época de la construcción y, claro, es gente que ha empezado a trabajar desde muy temprano pero no cuenta con otra cosa sino la experiencia que ha tenido. Entonces, bueno, pues es un poco un obstáculo que nos encontramos. Teniendo en cuenta este balance de esta memoria anual, ¿qué retos han propuesto este año o para los siguientes debemos conseguir esto al menos? Bueno, retos hay muchos, no sé si tan a corto plazo o a largo, ¿no? Yo creo que desde luego inminentemente lo que tenemos pues es establecido una comisión de socios y donantes para intentar sensibilizar, promover, concienciar de alguna manera la búsqueda de esa colaboración sobre todo en la comarca de Ferrol y con las empresas de Ferrol y luego otro de los grandes retos pues también es el trabajo con familias. Hay que sacar a las familias de esas situaciones crónicas. No podemos dejar que las familias sigan acudiendo a las parroquias a buscar ropa o a buscar comida con los niños, las filas, es un poco también la dignificación de lo que es el reparto de comida y de ropa. Lo que comentabas anteriormente, la semana pasada presentabas ese balance anual y justamente el viernes tenía lugar pues se ponían, se colocaban 24 mesas de ecuestación tanto en Ferrol y Narón para esas ayudas de emergencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa...? Bueno, pues bien, la verdad es que ahí tenemos que dar muchísimas gracias a nuestros voluntarios porque se han dejado la vida en las mesas de ecuestación y ponen muchísimo interés con la hucha y bueno, hemos tenido muy buena respuesta. Lo cierto, sí que es verdad que en ese sentido pues Ferrol siempre responde. No es una mesa de ecuestación que sacamos una vez al año el día de Corpus Christi que es el día de la caridad, que de alguna manera es nuestro día y bueno, pues es verdad que Ferrol siempre responde en lo que puede y que siempre viene bien. También me gustaría preguntarte por ese convenio que se firmó hace poquito entre Cáritas, Copera y el Concello para crear un sistema de recogida de ropa solidaria y a venir haciendo esta labor de recogida de ropa pero ¿qué va a suponer este convenio? ¿Qué se le va a añadir? ¿Ese valor añadido? Bueno, pues para nosotros es algo muy ilusionante porque lo que hablaba un poco de dignificar la entrega de ropa a las familias yo creo que se convierte un poco realidad con este proyecto. Por una parte cumplimos varios requisitos. una es de tipo medioambiental la concepción del antiguo ropero en cualquier parroquia en cualquier sitio no cumplía condiciones medioambientales eran lugares de riesgo y luego la entrega de ropa pues yo creo que de esta manera pues eso va a ser mucho más digna. Se ha hecho un convenio con el Concello de Ferrol para poner estos contenedores Coopera es una empresa de insección es una cooperativa que tiene dos plantas de separación de ropa en España en Bilbao y Valencia entonces toda esta ropa que se recoge en los contenedores se lleva a estas plantas y se selecciona de tal manera que la ropa que vale para seguir utilizándose se higieniza convenientemente se etiqueta y se reparte lo que se llaman espacios con corazón en Galicia ahora mismo hay una tienda en Vigo que se abrió también hace poco en Ferrol esperemos que pueda haber una tienda en breve estamos trabajando en ello y desde luego en nuestro centro pues vamos a repartir esa ropa estos espacios con corazón son son tiendas los que puede ir a comprar cualquier persona a precios reducidos con lo cual se da pues un valor a la ropa y las personas que no pueden comprar se les proporcionamos vales desde las cáritas para que puedan ir a esa tienda y como cualquier otra persona elegir lo que les gusta y lo que necesite lo cual pues dignifica muchísimo la entrega de ropa luego por otro lado la ropa que no vale se recicla y luego lo más importante y bueno hay otro tipo de ropa que se manda a países de vías de desarrollo a través de cáritas internacional con lo que se asegura la red de ropa es una red de ropa segura nunca incluye a mayoristas ni hay ningún negocio alrededor de ella que es lo que supone el problema de mucha gente ya terminó de echar la ropa ahí por ese problema si al final terminaba siendo un negocio y no iba para esa labor social no, o sea eso está completamente controlado a través de cáritas internacional hay una cosa más importante y es que la gente que trabaja en Copera son gente son trabajos puestos de inserción social de hecho pues el transportista que recoge la ropa aquí en Ferrol pues pues es de inserción social era una persona a la que acompañábamos desde cáritas entonces incluye todo entonces por lo tanto una ayuda de un lado la inserción social es un convenio que que intenta acoger y ayudar por todos los ámbitos dentro de la sí o sea yo para o sea es un proyecto redondo en ese sentido ¿no? inclusión social medio ambiente y dignificación ¿no? de la persona y de la ropa aprovechando que estamos hablando de este tema mucho se dice que hay mucha gente que tira ropa que no vale y la echa al contenedor suele ser muy habitual el encontrar mucho tipo de ropa que sería casi para la basura que para bueno hay de todo pero sí que es verdad que no tengo ahora mismo el porcentaje pero es es asombroso la gran cantidad de ropa en buen estado que se tira sí en ese sentido creo que creo que la mayor parte es aprovechable y la que no se destina a pues a fines industriales hay reciclajes se hacen las alfombrillas de los coches bueno tiene una serie de salidas ¿no? entonces bueno un poco ese es el ciclo medioambiental de la ropa que también es muy interesante y es también un compromiso para mejorar el mundo como dice nuestro lema Marta Paz ha sido un placer tenerte esta tarde aquí que nos sigas contando esas iniciativas pero esperemos que llegue un día que no haga falta llevar a cabo estas iniciativas porque no necesitemos pues ayudar a esa gente y que todo el mundo haya conseguido un empleo no necesite esa inserción laboral y esas ayudas pero mientras pues seguir trabajando este trabajo que hace que mucha gente gracias a esto pues pueda tener una vida mucho más digna así que muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por la oportunidad de expresarnos gracias y muchísimas gracias ya saben a todos ustedes que nos podrán seguir en la página web www.cufroll.es también nos podrán encontrar a través del canal a la carta de Youtube o en las propias redes sociales que tengan muy buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!